La cabalgata del humor puso el colofón al carnaval de Chiclana. Ni el mal tiempo pudo con las ganas de fiesta de miles de personas que se lanzaron durante estos días a la calle en busca del ambiente en la Alameda del Río y en otros muchos puntos. Desde las degustaciones gastronómicas que todo tipo de colectivos organiza como cada año y que arrancaron con la langostina popular hasta finalizar con las que ayer mismo se disfrutaron en la Alameda y en las sedes de las asociaciones organizadoras. A esto se ha venido sumando actos con mucho respaldo de participación como el Festival de Agrupaciones Carnavalescas que este año contó con la novedad de no tener carácter competitivo y en el que se dieron cita las chirigotas, comparsas y coros locales. También el pregón del Canijo de Carmona anunciando el carnaval llenaba la carpa de la Alameda sabiendo meterse al público en el bolsillo con este gracejo que caracteriza la chirigota de Antonio Pedro Serrano que este año eran no valemos un duro. El carnaval chiclanero también contó con eventos como el Pasacalles Infantil que a pesar de la amenaza constante de lluvia no impidió que niños, niñas y familias participasen en todo su recorrido. Colegios, asociaciones y particulares disfrutaron con el ambiente y sobre todo con las ganas de fiesta. Paralelamente, la programación de carnaval ha contado con la muestra de tanguillos, los encuentros de baile o la gran fiesta en la carpa a cargo del DJ Pablo Moreno. Y entre todo ello, el descubrimiento del mosaico que recordará para siempre a un grande del carnaval chiclanero como fue Perico Alcántara, que ya cuenta con su rincón particular. El broche tuvo lugar ayer con la cabalgata que volvió a reunir carrozas, grupos particulares y mucha gente que no quiso perderse la última nota de color de un carnaval que ya se prepara para el próximo año. Desde Ocho Chiclana hemos estado todos los días ofreciendo una programación especial con cada una de las actividades más destacadas. Un esfuerzo profesional para hacer llegar a quienes no pudieron estar en la calle la fiesta de Don Carnal.